¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los productos más famosos de la marca The Ordinary y se trata nada más y nada menos que del retinol, que yo tengo por aquí. Pero antes de empezar con este producto, con la reseña, vamos a hablar un poquito de lo que son los retinoles y para qué se utilizan, para qué sirven. Cabe mencionar que el retinol es una forma de retinoide, que a su vez es un derivado de la vitamina A que es liposoluble, lo que quiere decir que es soluble en grasas y en aceite y que no se elimina por la orina. Es un tipo de vitamina que se almacena en el hígado y también en la retina del ojo, como su nombre indica. La falta de vitamina A nos puede causar alteraciones cutáneas, como ya sabemos, y en las formulaciones de nuestros cosméticos normalmente los encontramos de diferentes maneras. El retinil palmitato, retinol, retinal, ácido retinoico y retinil retinoato. Y yo los nombro para que si queréis mirar vuestros cosméticos, los ingredientes que llevan, para saber si llevan de estos que os estoy nombrando o no. Y también acordaros de que los ingredientes, los que están más arriba de la lista, son los que mayor concentración tienen y los que están al final de la lista, los que menor. Si nos ponemos a hablar de los beneficios de los retinoles, son muy beneficiosos a la hora de tratar manchas solares y otro tipo de hiperpigmentaciones. Disminuyen las líneas de expresión, suavizan las marcas residuales, por ejemplo, de la NEP. Estimulan la formación de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Esto hace que mejore la firmeza, la elasticidad y la hidratación de la piel. Regulan también la producción de grasa. Potencian el cambio epidérmico, eliminando células muertas. Mejoran la estructura cutánea y disminuyen el tamaño de los poros. Un tema importante a tratar es el tema de los porcentajes, porque si miramos en la página oficial de Ordinary o en cualquier página que vendan esta marca, vamos a ver que podemos encontrar desde concentraciones muy bajas al 0,2 hasta una concentración más alta al 1%. Por ejemplo, el que yo tengo por aquí es al 0,2% y quizás hay muchas personas que piensen que al ser una concentración tan bajita no va a hacer efecto, pero para nada. Está comprobado de que en la piel es mejor ir aplicando desde concentraciones chiquitas a concentraciones más altas. Más que nada para que nuestra piel se vaya acostumbrando a estos nuevos cosméticos y para que nuestra piel no sienta la aplicación como una agresión. Y ahora vamos a explicar cómo vamos a aplicar este producto. Yo en lo personal no me gusta aplicarlo en toda la cara, sobre todo si tenéis la piel grasa porque os va a sobre engrasar la piel. Lo ideal para mí es utilizar un bastoncillo de los oídos y humedecerlo con el producto y ponerlo justamente donde tengamos la mancha y en los bordes de esta. Otro consejito es a empezar de menos concentración a más, como he dicho antes, para que nuestra piel se vaya acostumbrando y también de menos cantidad a más. Lo que recomiendas normalmente si lo vas a usar de una forma generalizada en todo tu rostro es que empiece aplicando como si fuera una gotita pequeña, similar a una lenteja. Otra de las cosas súper importantes es utilizar este producto siempre de noche. No aplicarlo por la mañana porque es fotosensible y lo que nosotros queremos es quitar las manchitas que tenemos, suavizarlas y podemos causar el efecto contrario, que el sol haga una mancha más grande. Y también, súper importante, durante el día utilizar crema solar. Otro de los consejos es que no lo mezclemos con otros retinoles porque está comprobado que no funcionan muy bien mezclados. Y yo tampoco recomiendo mezclarlo con otras cremas de tratamiento ya que este tipo de cremas lo que llevan son principios activos en altas concentraciones y sinceramente, por una parte, nadie se va a poner a mirar ingrediente por ingrediente qué es lo que es y si va bien con los retinoles. Y por otra parte, las cremas que no son de tratamiento son hidratantes, pueden ser hidratantes, humectantes o nutritivas y no van a tener ningún tipo de problema. Las podemos usar usando la crema por la mañana y el retinol por la noche. Otra de las cosas importantes es no usarlo en verano ni en periodos de vacaciones en los cuales no vaya a dar mucho el sol. Debemos de usarlo en el escote de la misma manera que lo usamos en la cara. Ya sabemos, toda esta zona es la gran olvidada. Normalmente nos echamos crema en nuestro rostro y se nos olvida que tenemos esta zona y que esta zona envejece y se nota mucho cuando envejece. El tratamiento es recomendable empezarlo a partir de los 30 años que es cuando nuestra piel empieza a tener carencia y necesitar un poquito de ayuda. Lo que recomiendan es utilizar el producto dos veces a la semana. Y por último, yo os aconsejo tener paciencia porque este es un tratamiento largo. Si buscamos resultado inmediato, este no es nuestro tratamiento. Y ahora vamos con las contraindicaciones. Es muy importante no aplicar retinol en ninguno de los casos que voy a nombrar a continuación. Como por ejemplo, en acné activo. ¿Qué es el acné activo? Acné que tiene pus, acné que tiene inflamación. También es súper importante no utilizar los retinoles con esfoliantes químicos como pueden ser el glicólico, el salicílico, ni tampoco con jabones ni esfoliantes físicos agresivos. No debemos utilizar este tipo de producto en embarazo ni en lactancia porque como he dicho, la vitamina A se queda en nuestro cuerpo, no la expulsamos con la orina y podemos pasárselo al bebé. Y luego, súper importante y creo que es un poquito de lógica, es no utilizar estos productos en lesiones. Y como lesiones me estoy refiriendo a arañazo, a heridas abiertas, a cicatrices abiertas. Y ahora vamos a ver un poquito de cerca este producto. Me voy a correr para este ladito. Y como podemos ver, el packaging es una cajita blanca. Es bastante sucia, sí, pero me parece que le da un toque como muy de skin care. Ahora si sacamos el producto de la caja, podemos ver que el frasco es de cristal y es un poquito más opaco que los frascos normales de The Ordinary, que son transparentes. Voy a buscar uno. Por aquí tengo, por ejemplo, el del ácido hialurónico de The Ordinary. Podéis ver la diferencia de tono. De producto trae 30 ml, como normalmente tienen todos estos productos. Y me gusta porque el dispensador es de gotero. Y como podéis ver, la fórmula es bastante líquida, aunque si la aplicamos en la piel se nota aceitosa. El precio de este producto serán de unos 7-8 euros. Lo voy a dejar por la pantalla. Y bueno, ya pues está en mi sitio. Yo me voy despidiendo. Y sinceramente deciros que intento hacer estos vídeos que sean de skin care, de cuidados de la piel, bastante cortitos y concisos, porque quiero centrar toda la atención en las cosas importantes y en lo que me han hecho a mí ver que es importante tanto trabajando en estética como estudiando en el grado medio y superior. Y nada, yo hago estos vídeos un poco de información. Siempre consultar en el dermatólogo y en vuestro esteticista que te van a asesorar súper bien de los productos y tratamientos que te tienes que hacer. Y estos vídeos que sean un poco informativos para que nadie nos engañe y para que tengamos un poquito de conocimiento sobre qué productos nos podemos comprar porque, por ejemplo, estos son súper económicos. Veo que los usa muchísima gente y luego pasan cosas porque no tenemos nada, ningún vídeo o ninguna información que nos venga concisa. Por eso hago yo estos vídeos e intento que os sean de utilidad. Y ya está, sin nada más que decir, yo me despido hasta el próximo vídeo. Recordad que tenéis una carpeta donde meto todos los vídeos de cuidados de la piel y si te interesa lo puedes ver. Te la voy a dejar en la cajita de información y también por la pantalla. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir este vídeo por todas tus redes sociales para que todo el mundo se entere de cómo se utilizan los retinoles. ¡Chau!